Estuvo acompañada también por la doctora Deyaneira Nieves, presidenta de la sala penal de este máximo tribunal de la república. Fue una reunión muy cordial, muy amena, de mucho respeto, de mucha valoración por lo que estamos realizando y con el prudente silencio de las magistradas para no comprometer su opinión a futuro, de requerir el ejecutivo su aporte en cada uno de los casos que estamos planteándole al comisionado del ejecutivo, del presidente de la república, el canciller y vicepresidente Nicolás Maduro. ¿Cuál fue la respuesta por parte de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, además de recibir los informes que ustedes han presentado, dándole las recomendaciones en cada caso particular? Bueno, no hay ningún tipo de respuesta. Recordemos que en su condición de magistrados deben guardar silencio que recomienda la prudencia para no comprometer sus decisiones a futuro. Repito, fue una reunión que valoramos muchísimo, de mucho respeto, de mucha sensibilidad, que estamos seguros contribuirá a crear ese clima de sensibilidad nacional.